Zambita para el recuerdo Ese viento de nostalgia hoy me ha venido a encontrar Y en las calles del recuerdo solo me puse a llorar Y en las calles del recuerdo solo me puse a llorar Antigua esquina del barrio, que cambiada te encontré Que tiempo aquellos hermanos, que tiempo los del ayer Que tiempo aquellos hermanos, que tiempo los del ayer Quien se ha robado mis noches, el primer vino a escondidas La de juntar las monedas, para inventar la salida Quien se ha robado mis noches, aquellas que no se olvidan Música Aquel verano de rosas un día se me ha volado Y la infantil inocencia en un rincón se ha quedado Aquel puñado de niños me miran como a un extraño Música Si supieran que fui dueño de este pedazo de barrio Si supieran que fui dueño de este pedazo de barrio Quien se ha robado Quien se ha robado mis noches, el primer vino a escondidas La de juntar las monedas, para inventar la salida Quien se ha robado Quien se ha robado mis noches, aquellas que no se olvidan Quien se ha robado mis noches La de juntar las monedas, paraникres que no se olvidan